Sí, estamos en Durango, fuera de un local que se llama, gasta todo lo que puedas, no, se llama Easy Go, está bien raro. Aquí está la sierra pelona, ya te cantaste, ya caminaste allá, ya no puedes, tú puedes hacerle una guerrera. Ven, un chicle, dame un chicle, dame un chicle, dame un chicle para mí. ¿No más chicles? Última vez que se compran. Chico, chico, chico.